Debido a la buena repercusión que tuvimos con los vídeos que hicimos acerca de los splitters y demás hoy te vamos a presentar algo que me estuvieron consultando y mucho pero pensé que no iba a tener relevancia y realmente sí es interesante para todos ustedes que me están consultando sobre el diplexor el diplexor no es lo mismo que un splitter, no es lo mismo que un mixer si es un mezclador pero te lo vamos a explicar en la pizarra para que lo entiendas mejor vamos a explicar que no es lo mismo diplexor que duplexor, son dos cosas diferentes vamos a abordar al tap o conexionados como deben ir ya que había muchas dudas acerca de este tema tipos de dipolo, como identificar la antena, si es de 300, si es de 75 si tengo que bajar con cable plano o chato, si tengo que bajar con cable coaxial si lleva balloon, que significa balloon, porque algunos me dijeron no decís que balloon significa tal cosa, si balloon ya lo hemos explicado en los vídeos teóricos pero acá lo vamos a ampliar, vamos a ver que es un balloon, que significa que es lo que hace instalación básicas, lo vamos a ver ahora lo que es en la pizarra pérdidas que tiene cable coaxial versus cable plano hay una guerra que siempre hubo, obviamente hay gente que le gusta más usar lo que es cable chato o cable plano de 300 ohms o bajar con cable coaxial y convertir o arriba en la antena o convertir abajo en la entrada de TV todos los TV actualmente ya son todos de 75 ohms de impedancia entrada de TV, 75 ohms de impedancia, eso ya por default vamos a un poco lo que es a la pizarra y damos por cerrado el tema de splitter, conexiones, balloon, adaptadores y demás vamos con el vídeo como ya lo dijimos, vamos al tema del diplexor que es algo distinto, no es lo mismo que duplexor duplexor se utiliza generalmente para transmisión lo utilizan los radioaficionados y se encarga de recibir es un dispositivo que permite recibir y transmitir con potencia obviamente hacia una antena en una determinada frecuencia el diplexor es diferente como ustedes están viendo en la imagen el diplexor lo que se encarga es de enviar o recibir dos señales diferentes a través de una misma bajada de cable ahí lo pueden ver en el ejemplo donde ustedes tienen una entrada que es para TV satelital que trabaja en una frecuencia mucho más elevada en el orden de los gigahertz y por el otro lado tenemos una entrada de una antena común para TV digital que puede estar funcionando en una frecuencia central aproximada de 540 a 550 megahertz que es lo que hace el diplexor recibe la señal de la parte de la antena satelital suma a la de la antena las mezcla y la envía por un único cable coaxial en el final del cable coaxial lo que se hace es colocar el diplexor otro diplexor y lo que se encarga de este diplexor es de separar las señales vamos a tener señal 1, señal 2 señal proveniente de la antena de TV digital y la otra es la salida de la señal proveniente de una antena parabólica para un sistema satelital cuál es la ventaja de esto es que con un solo cable estarías manejando señal digital o señal de UHF más una señal satelital esto es lo que hace el diplexor que hay muchos que no lo comprenden o por ahí hay gente que me consultaba si se pueden mezclar señales de distintas antenas si se puede ahora si yo voy a utilizar o yo voy a mezclar dos antenas por ejemplo de TV digital no me hace falta colocar un diplexor porque no va a funcionar como corresponde sino que ahí sí tengo que colocar el dispositivo que vimos la otra vez que es un mixer o sumador de antenas en ese caso lo que estamos ampliando es el ancho de banda porque apuntaremos una antena hacia un sector y la otra antena hacia otro sector pero las dos antenas funcionan para la TV digital en una frecuencia central aproximada de 540 MHz entonces ese dispositivo que es un mixer sí me servirá espero que te haya quedado bien claro este tema del diplexor que la otra vez no lo vimos y debido a todas las consultas que ustedes me hicieron lo volvemos a tocar al tema pasamos ahora al siguiente tema que me estaban comentando cómo identifico una antena generalmente las antenas para TV no hay mucho que digamos simplemente vienen o de 300 ohms o de 75 ohms la única diferencia es que algunas traen ya el dispositivo que es este transformador de adaptador de impedancias o balloon que es para adaptar de 300 ohms ya que si ustedes ven este formato de antena así que se dobla que es un dipolo plegado ya lo explicamos en los videos teóricos este tiene una impedancia de 300 ohms no importa si es más largo si es más largo significa que funcionan para frecuencias más bajas si es más cortito como en este caso que aproximadamente tiene un largo de 21 a 23 centímetros es porque se utiliza para la TV digital que es en UHF en unos 500 MHz aproximadamente pero si tiene este formato es dipolo cerrado y son todos de 300 ohms ahí va a estar la diferencia porque algunos generalmente hay unos modelos que uno lo compra y vienen así sin nada entonces si ustedes ven este formato ya saben que es de 300 ohms y deberán adaptar la impedancia a través de un transformador de impedancias o balloon como es en este caso ¿qué significa balloon? viene de la palabra en inglés val y un es balance y un balance que es balanceada desbalanceada lo que hace el adaptador este o balloon es adaptar lo que es una línea equilibrada hacia una línea desequilibrada ¿cuál es una por ejemplo el cable coaxial es una línea desbalanceada y por ejemplo una línea balanceada sería cable chato o cable plano que este cable es de 300 ohms se utilizaba antiguamente muchos de ustedes seguro lo conocen antes se utilizaba este cable ¿cuál es la diferencia? es que este cable tiene menos pérdidas que un cable coaxial así es como les estoy diciendo el cable tipo RG6 que es este cable coaxial que nosotros ya todos conocemos pierde aproximadamente 2.8 dB cada 30 metros esa es la pérdida que tiene un cable coaxial pero es menos propenso a las interferencias electromagnéticas por el tema de la malla que lleva su doble malla algunos con una malla de un recubrimiento con una lámina de aluminio y demás eso es con respecto del cable RG6 y el cable chato o cable de 300 ohms este tiene una impedancia de 300 ohms el cable coaxial RG6 o RG59 ¿cuál es la diferencia del cable coaxial RG6 y el RG59? es que el RG6 es más rígido es más grueso es más duro obviamente sirve para mayores alcances y el RG59 es un poquito más delgado pero los dos tienen la misma impedancia se usan para TV y tienen 75 ohms de impedancia seguimos con el cable chato dijimos tiene 300 ohms de impedancia vamos a las pérdidas dijimos que pierde 2.8 dB cada 30 metros el cable coaxial y el cable chato pierde mucho menos pierde solo 1.7 dB cada 30 metros por lo tanto este tiene menor pérdida pero adivino a algunos truquitos que se hacían para una buena instalación es que se debe ir trenzando que al menos ustedes podrían haber visto en las instalaciones antiguas que se hacían este trenzado no es porque le gustaba que quede así el cable chato sino que de esta forma evita lo que son las interferencias electromagnéticas después hay otros trucos por ejemplo que este cable chato se recomendaba que debe ir alejado del mástil a unos 10 centímetros al igual que de las paredes esta es una buena instalación que se tenía que realizar con este cable chato cable chato así como lo ven pierde menos que un cable coaxial vamos ahora a mostrarte en un gráfico cuáles son las dos formas de conexión de este tipo de cables lo estamos viendo en la imagen ahí están los ejemplos es muy pero muy simple podemos colocar el volume en la antena si nuestra antena es de 300 ohms podemos colocar el volume en la parte de arriba ahí adaptamos la impedancia bajamos con un cable coaxial de 75 ohms y va conectado directamente a nuestro TV a través de su conexión del tipo F la otra forma de conexión es bajar con cable chato si nuestra antena obviamente tiene un dipolo de 300 ohms y bajar con cable chato hasta el TV y convertirla en entrada del TV o sea conectar un balloon o adaptador o conector ya que viene como es el que vimos en los videos y conectar al final antes de entrar al TV aquí iría el cable chato entrada de 300 ohms salida de 75 ohms entonces yo estoy adaptando el dipolo que es de 300 cable chato que es de 300 y acá estoy haciendo la conversión sobre el TV este es un conector que tiene un balloon incorporado en su interior y adapta de 300 a 75 ohms 300 es el cable chato y aquí ya convierte y sale a 75 ohms esto para que todo tenga la máxima transferencia de energía tal cual vamos al último ejemplo que habían quedado dudas acerca del conexionado del famoso TAP que muchos no los conocían mucha gente no conocía este dispositivo que es parecido a lo que es un splitter pero hay gente que estaba muy confundida dice cuando uso yo un splitter cuando uso yo un TAP o conexión con derivación acá vamos a dar unos ejemplos básicos hay gente bueno que me decía si yo tengo un splitter y tengo las dos TV una a una a corta distancia una cercana a lo que es al splitter otra más alejada como hago con un splitter bueno en este caso si ustedes tienen este tipo de conexionado te recomiendo usar un TAP en este caso pero si tenemos los dos TV aproximadamente a la misma distancia desde donde está el derivador obviamente te recomiendo un splitter y algunos me decían pero bueno cual salida utilizo de menos 3.5 dB de menos 7 dB o que generalmente cuando son estos splitter que tienen una entrada dos salidas las dos salidas están balanceadas y siempre las dos funcionan a 3 menos 3 dB o menos 3.5 dB pero las dos es como que están a la misma a los mismos decibelios de pérdida la diferencia está con un splitter de 3 acá ya tiene una entrada y tiene una salida con 3.5 dB de pérdidas aquí y menos 7 dB de pérdida en estas dos esto quiere decir que yo aquí voy a conectar 3 dB obviamente siempre va a haber un TV más alejado que el resto al TV que está más alejado supongamos que estos son los TV nuestros televisores vamos a colocar en este splitter que tenemos 3 yo tengo esta instalación cómo va a ir mi conexionado yo tengo la bajada aquí tan simple como esto aquí tenemos el splitter aquí tenemos el que viene de nuestra antena allá arriba acá tenemos la salida que tiene menos 3.5 dB y estas dos que tienen una pérdida menos 7 dB tenemos dos temas cercanas a lo que es a nuestra derivación simplemente uno va a ir a una derivación el otro va a ir a la otra derivación y el TV que está más alejado le vamos a colocar la salida que menos pérdidas tiene en este caso menos 3.5 dB va a ir a la TV que está más alejada de todas esta sería un tipo de conexión en caso de utilizar un splitter con una entrada y tres salidas vamos con el otro ejemplo el que me decían ustedes que utilizar un splitter o un tap supongamos que tenemos la antena en esta línea de bajada esto viene de la antena este es el símbolo de la antena para todos los que no conocen la antena se simboliza así una de las formas estandarizadas que viene viene la antena viene aquí yo tengo una TV muy cercana a lo que es a la línea de bajada principal de la antena y esta en otra habitación más alejado lo vamos a colocar aquí entonces aquí en este caso que me conviene colocar un splitter o colocar un tap a ver gente déjenme en comentarios un tap exactamente porque un tap porque este tiene las mismas pérdidas en los dos o sea tiene menos 3 dB en cada una de las pérdidas si yo lo coloco acá si me va a funcionar obviamente algunos dicen no pero no hay diferencia de lo que vos estás diciendo tengamos en cuenta que si estamos cercanos a las antenas transmisoras o vivimos no muy alejados obviamente la señal va a ser tan fuerte que esto si yo coloco este o coloco este no va a haber mucha diferencia pero el tema del juego viene cuando ya estamos con una antena media jugada cuando vivimos un poco alejados de las antenas transmisoras ahí se pone en juego todos estos detalles que son parecen mínimos pero son muy importantes en este caso voy a utilizar un tap ¿por qué? porque el tap tiene como ya lo explicamos una entrada que tenemos aquí entrada una salida y el tap que es la derivación entra la antena por aquí sale con la señal más fuerte hacia el TV que está más alejado y esta es una derivación en un lugar más cercano entonces aquí colocaremos de esta forma entrada entra aquí tap que es la derivación va al TV que tengamos más cerquita y el TV que tengamos más alejado que en este caso iría a la salida que dice out out tap y entrada de antena este será el conexionador out vendría por acá y va el cableado hacia la TV que tenemos mucho más alejado en este caso que tenemos una TV más alejada obviamente las pérdidas serán menores si utilizamos la que dice out o salida porque ahí la señal es de mayor ganancia y en el que es un tap es una derivación es para un corto tramo supongamos que tengamos aquí el TV en este va la que dice tap obviamente el in es la entrada de la antena este es un conexionador básico con tap espero que te haya quedado este tema pasamos al siguiente quería agradecer a toda la gente que se sumó que estuvo haciendo sus preguntas sus consultas todas sus dudas que fueron ahora respondidas en este video que es un poco más aclaratorio gracias por presentar al diplexor que muchos no lo conocían ahora ya lo conocen gracias a todos los que consultaron por el diplexor está en el video ya más que claro damos ya por cerrado el tema de estos adaptadores y demás y déjenme en el comentario si les gustaría que hagamos un resumen acerca de los rayos tuve muchas consultas acerca de rayos los rayos que caen en las antenas en tus antenas caen los rayos me dicen bueno cualquier disparate hay rayos pueden caer en cualquier parte si quieren que toquemos el tema de rayos para rayos y demás dejame acá abajo en los comentarios que te parece y te preparo un video tutorial hablando de para rayos que es un para rayos los tipos de para rayos que hay como es una instalación básica obviamente yo no soy especialista en para rayos pero si te gusta el tema dejame en los comentarios y hacemos un video de para rayos esto ha sido todo en este video espero que te guste me regales un like te suscribas al canal obviamente me dejes un comentario y puedas compartir por redes por whatsapp por donde sea con todos tus amigos o todos tus conocidos para que este video llegue así a más gente y podamos así seguir creciendo en esta comunidad gracias a todos por aguantarme por mirarme por saludarme por decirme de donde viven a todos un abrazo enorme más afectuoso de todo corazón gracias por ver nos vemos en el próximo capítulo chao